Puedes apretar los cuadristas. Siguiente perfil. Tres patas. Ahora caminan hacia el frente de ustedes, por favor. ¡Vamos! De frente. ¡Vamos! Caminamos hacia el frente, caminan hacia el frente. ¡Vamos! 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 Ahora, pasarela las dos preguntas, por favor, ya para despedirse. Que se escuchen los aplausos. ¡Vamos! 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 Muchas gracias por esa presentación. Tenemos el segundo lugar y es para la número 42, Carol Yané Corrales Garza, del gimnasio Hip Power de Tuzca Gutiérrez. De aquel lado, por favor, Alredo, segundo lugar. Por supuesto, el primer lugar para la número 3, María de la Nieves Pérez Trujillo, del gimnasio de este club es por Tuzca Gutiérrez, quien es premiada por la ganadora del año anterior, Alejandra Leiva Aguilar. Muchas felicidades.